Hoy estoy Dile Que no come mucho cabrito Doña Juana a mi me dijo Que mire por la ventana Doña Juana a mi me dijo Que mire por la ventana Que estaba la doña Pela Bailando una cumbia brava Que estaba la doña Pela Bailando una cumbia brava El compa y don Juan me dijo Que no le importaba nada El compa y don Juan me dijo Que no le importaba nada Se fue con otra morrita Que cumbia mejor bailaba Se fue con otra morrita Que cumbia mejor bailaba Hombre 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 Unas noches sin estrellas La corrió un sonido Una noche sin estrellas La corrió un sonido El compa y don Juan se ha ido Trajo una chicana brava El compa y don Juan se ha ido Trajo una chicana brava La morena crez de fuego A todos los cautivaba La morena crez de fuego A todos los cautivaba Con esa cadera mera Del corazón te mataba Con esa cadera mera Del corazón te mataba Hombre 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 Esto es pa' que le gusta La música sonillera Y pa' el que no le gusta también Y eso Que doña Fela Se quedó vacilando en su casa Y cuando volvió el don Juan Se quedó con la gasa 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 Se quedó con la gasa